En el último informe del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, refleja una disminución en la inflación durante el mes de mayo en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, dentro de este mismo comparativo se observa un aumento de 1.881 Córdobas en el costo de la canasta básica. Para el economista Welbin Romero, este aumento está relacionado a la falta de igualdad entre el aumento salarial y el nivel de inflación con el que se contó durante el último ajuste de este año. En los últimos años eso no se ha hecho y lo que hemos tenido son ajustes inferiores al nivel de inflación. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 11.69, si mal no recuerdo, como inflación anual y el ajuste de los salarios fue de 10. O sea, hubo una pérdida de unos puntos y pico puntos porcentuales, que es más o menos el 10%. Solo en alimentos se ha observado un aumento de 1.635 Córdobas, lo que significa que una familia invierte en comestibles 13.698 Córdobas. Según el economista, está relacionado a la falta de industrialización en el sector agrícola y la exportación del valor agregado de muchas áreas nacionales. Eso está determinado por problemas de funcionamiento de la cadena de valor y eso limita la capacidad de desarrollo del país. Nicaragua ya debería estar en un nivel en el que estuviéramos procesando los productos agrícolas. Sin embargo, por ejemplo, para ponerle un ejemplo muy sencillo, nosotros no tenemos un mercado de frijoles cocidos no artesanal. Usted en cualquier país de Centroamérica va a un supermercado y compra los frijoles cocidos, ya embolsados, ya preparados, solo de echarlos a la país. En Nicaragua no, es producción artesanal, es un mecanismo de sobrevivencia de las familias coser frijoles y venderlos. Ese proceso de agroindustrialización. La canasta básica en su totalidad se contabiliza en 19.214 Córdoba, según el INIDE. Pero de acuerdo al economista, de continuar estos aumentos, los hábitos de consumo tendrían que cambiar en los nicaragüenses. Yelkis Carrion, VozTV.